Bueno She likes Y dice Dale velocidad DJ negro Bien fresh Ritmo reggae Y dice así Coro, coro, oyero She likes my reggae, she likes my reggae She likes my reggae, she likes my reggae She likes my reggae, she likes my reggae Era una cubana que fue a mi espectáculo Subió a la terima sin ningún obstáculo Y luego preguntó Yo traigo un reggae que lo bailo suavecito Y así por el estilo me lo goza esta mañana Saludos a la gente de la sangre cubana Uno para el bajo y otro para el volumen El reggae que yo traigo, mi gente lo consume Comence Yeah Pero mira la cubana Como baila la pachanga Que mira la cubana Como baila la pachanga Que las mujeres que no lo bailen que yo les digo que son todas unas changas Que las mujeres que no lo bailen que yo les digo que son todas unas changas Y dice Una dominicana me detuvo en la calle Me habló del merengue y unos cuantos detalles Me dijo bien curiosa pero como es la baila Contenta y pegadita así es como se baila Ok Santo Domingo contaré hasta cinco Y quiero que la muchedumbre grite dando brincos One, two, three, four, four Malícate mi hermano porque el reggae es lo que haces Yo, yo, this is the music you got to play Bidibaba I'm just screaming and singing De nuevo, de nuevo Yo, te digo Hey Yo, yo, this is the music you got to play Te digo Hey I'm just screaming and Una vez más por el medio Te digo Hey Hey Yeah, yo, yo This is the music you got to play Bidibaba Hey I'm just screaming and singing I'm making my day Saludos para la República Dominicana Gozando mi reggae a un ritmo que no para Si esto te excita como me excito yo Yo quiero que alguien grite Oh Uh, uh Y dice Come on Yeah, yeah Yeah, yeah La Dominicana Que como baila la bachata Guayo Que la Dominicana Y como baila la bachata Guayo Que Que las mujeres que no lo pare que yo le digo que son unas patatas Guayo Que Que las mujeres que no lo pare que yo le digo que son unas patatas Guayo Y dice Ah Yo voy a presentarle Voy a hablarle De la mujer de mi tierra De la mujer de mi patria Una puertorriqueña caminando por la playa Me dijo Bendito, porque tú no te callas Una puertorriqueña caminando por la playa Me dijo Bendito, bendito, bendito Rápido capté que su voz sonaba falsa La quise conquistar y salió bailando salsa Entonces ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Bien negro Super Casanova Pásame el micrófono que hoy vengo salsando Tú coge los platos Y sigue estresando Dime cómo quedó Pues para hacerte bien sincero Para mí no sirvió Pues para hacerte bien sincero Tú no sabes rapear Pero no importa el resto de reggae Vino para tu padre Que se oiga No se oye la guitarra No se oye nada Oye Madero Dice Dino Fuego Muchas gracias Hay que sacársela de la manga Guayo Adiós Adiós